Acabamos de hacer la inscripción a la candidatura a la presidencia de la República. Miren esto, colombianos. Una funcionaria. Como los funcionarios no pueden opinar escuetamente, libremente, sobre sus preferencias electorales, mírenlo con el nombre. Ahora quiero que me acompañen todos los colombianos con la firma. Vamos a derrotar esta politiquería que tiene arruinado a Colombia. Nuestro eslogan, no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad.